Buenas tardes compañeros Hoy es nuestra última sesión no solamente del del semestre sino también del curso que hemos dado en marzo este semestre terminamos el tercer año o sea seis semestres hemos estado con los Grundy dos años y medio y un semestre con marzo nos estamos dejando este espacio que en principio nos han cedido los de la OACM gracias a la gentileza de la cátedra de Enrique Dussel Dussel fue el promotor y nos abrió digamos la primera vez la puerta por decirlo y con el entendido con el supuesto de que iba a haber un apoyo formal y material de la OACM el segundo semestre después de solamente se nos dio el aula y la posibilidad de las grabaciones de los cursos que duró más o menos la mitad del semestre nada más después de eso se suspendió y ya no ya no continuó ese apoyo estuvo una autoridad de acá la que se encargaba de la sesión de los de los salones ella nos presentó y después de eso nada ¿no? este esperábamos esperamos tres años que se concretara el apoyo formal y material hasta el año pasado nada casi como dos semestres apareció otra autoridad de acá también también nos presentó y dijo que iba a apoyar todo eso pero hasta el día de hoy nada ¿no? entonces hemos decidido este migrar vamos a dejar este espacio no sé cómo lo continuarán y nosotros vamos a continuar con nuestro trabajo sobre marx por ahora como el siguiente semestre no tenemos ningún tipo de espacio académico abierto para estas reflexiones entonces vamos a intentar formalizar en texto las ideas básicas fundamentales que hemos trabajado sobre marx en un libro que se va a llamar pensar marx desde américa latina ¿no? de hecho ya tengo un ensayo introductorio al tema pero juntando todas las cosas que he escrito sobre marx dan más o menos para un libro de unas 300 páginas arreglón seguido ¿no? entonces este semestre voy a ir trabajando eso ¿no? de tal modo que al próximo año se pueda publicar ese librito también lo mismo con nuestras meditaciones de coloniales no hemos avanzado porque no ha habido tiempo todos más o menos vamos a dedicar eso mientras tanto vamos a decir que se abre otro tipo de espacio para poder continuar con el tipo de más que estamos trabajando como hemos aprendido de los maestros en este caso digamos fundamentalmente Francine Guilamer hacer un análisis multidimensional no solamente de la realidad sino también del autor en este caso Marx ¿no? entonces nuestra lectura del capital ya no es una lectura tradicional marxista no diré economicista o sea ni siquiera filosófica en sentido tradicional ¿no? o sea gracias a la teoría del fetichismo nos hemos abierto a otras formas de análisis que han complejizado mucho nuestro acercamiento a la obra de Marx ¿no? entonces ahorita por ejemplo nuestra lectura de Marx está siendo fuertemente influenciada por Bloch y Benjamin ¿no? estamos dando un seminario sobre Bloch en la UNAM nos ha abierto gentilmente y a un espacio y es posible que a partir del próximo semestre demos el seminario sobre Benjamin ¿no? en el cual vamos a exponer por un lado el marxismo de Benjamin y por otro lado el misticismo mesiánico del marxismo de Benjamin ya esas son otras palabras ¿no? entonces son digamos el pensamiento mesiánico o misticismo mesiánico de Benjamin no se ha trabajado mucho ¿no? este este tipo de aproximación a la obra de Benjamin nos ha permitido tener otro tipo de lecturas oblicuas de la obra de Marx tal es así que ahora nos salen casi cada cosa que nos sale y ahora en parte entendemos el porqué de la novedad del Marx de Ginkgelamer que es un poco más o menos lo que ha hecho Marx es un poco lo que dije en la conferencia que vi hace como dos lunes en la UNAM sobre Ginkgelamer cuando parto de Ginkgelamer en su lectura sobre Marx y él dice explícitamente el marxismo habitual dice de que Marx en el principio cuando era chavito hizo una crítica de la teología de protección de la política de protección de la económica al final hizo ciencia y filosofía se olvidó y dice Ginkgelamer pues no lo siento dice pues no Marx hizo a principio una crítica teológica de la política y al final de su vida hace una crítica también teológica pero de la economía ¿no? o sea nunca abandonó la crítica teológica por decir y decirles a cualquier marxista es ¡cuad! es como un poco más o menos mental de la madre por decirlo entonces este a partir de ello por ejemplo nosotros ahora podemos decir de que marcha al final de su vida contra todos los altucerianos más que no sólo hace filosofía al final de su vida sino también teología pero no es la teología de las iglesias ¿no? entonces hay nuestra gran diferencia y digamos quien abre la posibilidad de un tratamiento teológico no de las iglesias sino mucho más amplio es la obra de Benjamin ¿no? entonces estamos revisando ahora para hacer el programa del curso bastante bibliografía y es un tipo de defección de Benjamin muy desprejuiciada que ahora puede ayudarse a entender muy bien que es aquí lo que está pasando por ejemplo en el conflicto entre Trump o Estados Unidos y lo sigo a oír por ejemplo pueden ayudarse a entender muy bien por un lado y por otro lado espero llegar al tema ahora en esta sesión muchas veces hemos dicho ¿no? de que el problema de la no comprensión de los problemas agudos en el mundo moderno es que se parte del barco categoria de pensamiento moderno el cual no deja ver ¿no? y hasta ahí llega sin que la no es su problema como somos materialistas ¿no? la sospecha es de que el no poder ver no es una limitación solamente cognitiva o sea formal es existencial o sea material el que no veamos el más allá de la modernidad se produce materialmente y eso estamos llegando ¿no? ¿no? a eso estamos llegando en un contexto como el venezolano por ejemplo a partir de lo que dice Ernst Bloch ¿no? ¿por qué antes de la modernidad o cuando surge la modernidad existe los sujetos revolucionarios son profundamente esperanzados y ahora ya no ahora ya no son esperanzados o tienen una esperanza del tamaño de una semilla por decirlo pero no son esperanzados y hay que luchar en contra del imperio y el imperio tiene todos sus actos ¿cómo se produce eso? no es solamente una producción cognitiva o intelectual o biológica es también existencial es también material estamos llegando a esos temas ¿no? y tiene que ver otra vez es el desarrollo de la diabética producción cognitiva ¿no? entonces vamos a ver en qué medida todo esto se puede seguir continuando ¿no? porque necesitamos producir es un poco lo que decíamos un mundo de la vida decir esto un mundo de la vida en el cual puedan caber muchos mundos es ya me suena romántico ¿por qué? un mundo de la vida en el cual puedan caber muchos mundos también el de Trump también el de Hitler ¿no? ¿no? en el que todo ser humano pueda reproducir su vida libremente también Trump también Mike Pompeo ¿no? también Mike Baines bueno ¿no? Elliot Abrams no yo quiero un mundo de la vida en el cual lo que se produzca sean Che Guevara ¿no? Fidel Castro Jesucristo Mahoma Lao Tse ese tipo de personas Simón Bolívar Francisco Miranda Don Benito Juárez y tantos otros que han luchado ¿por qué? realmente en este mundo hay humanidad por eso hay que luchar ¿no? en general ¿no? entonces nuestra reflexión va atrasizando de mejor modo ¿no? porque es lo que se necesita ¿no? y esta gente no ha venido a ser felices no ha venido a pasar la vida han venido a luchar ¿no? es un poco lo que decía Marx imagínense que produzcamos yo no diré hagan de cuenta en México hay 120 millones de habitantes yo no estoy diciendo que los 120 millones de habitantes sean Marx ¿no? con que en México produzcamos un mundo de la vida en el cual sea posible un milloncito de Marx ya ya lo hicimos ¿no? ya estamos más allá ¿no? entonces esto es posible es posible pues con todo tipo de lo que estamos teniendo estamos pensadores ¿no? entonces bueno esta reflexión está yendo así en ese sentido ¿no? por eso la reflexión ética es relevante etcétera etcétera los compañeros que han asistido de modo presencial y algunos de ellos han apoyado de modo material como en el caso de Silvia la compañera en el caso de Gerardo Fernando o sea han trabajado y sin esperar un resultado en retribución ¿no? muchos compañeros se han quejado de la calidad técnica de las de las clases ¿no? y yo creo que con razón pero y algunos hasta querían digamos colaborar este con dinero digamos para comprar equipo todo eso pero yo siempre me he negado porque estamos en las instituciones la institución es pública y darles ese tipo de apoyo para el presupuesto que tiene y no es mucho es como para los chescos ¿no? desembolsar sentaditos ¿no? pero pues no ha habido voluntad política ni para eso los alumnos aquí desinteresadamente han puesto su hombro su gran autor también ha sido posible que estas clases se puedan difundir de modo virtual gracias al trabajo de ellos entonces donde quiera que estén los estudiantes virtuales que les den un aplauso un agradecimiento digamos ¿no? todo ese trabajo que han hecho ellos de nuevo en cuenta es un trabajo sostenido silencioso sin esperar a cambio nada ese es el verdadero dar el dar que siempre espera algo a cambio no 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 lo que dice que tu mano izquierda no sepa lo que es en tu mano derecha así entonces esta es nuestra última sesión vamos a tomar lo que hemos terminado la sesión anterior y nos vemos la siguiente sesión ¿está bien? entonces yo he preparado la clase ayer hasta las cuatro y veinte esta reflexión relativa a la distinción entre valor de cambio valor de uso y valor no se imaginan cuántos beneficios me estás reportando a veces a veces a veces pareciera que ni hasta el mismo Marx es consciente del potencial de eso ¿no? y yo estoy dando guardando la vuelta y estoy dando la vuelta ahora es posible que sea la contradicción entre la primera y la segunda relación ¿no? y he estado revisando lo que sin que el ame le ha escrito sobre el valor vida humana ¿no? y este da pie a algunas ideas que nos están surgiendo y que yo creo que en el futuro habría que desarrollar ¿no? digamos de la teoría del valor de Marx pero decir la teoría del valor de Marx ya está prejuicioso por decir porque la teoría del valor apunta a la distinción entre el valor de uso y el valor de cambio y eso se acabó ¿no? pero decir la teoría del valor de Marx ahora en fin que ahora es decir el valor no el valor de uso ni el valor de cambio ¿no? dicho en el lenguaje de Marx fíjense este el valor de cambio es la forma en la cual aparece el valor de uso ¿no? y el valor valor es el alma del valor de uso a ustedes diciendo el lenguaje de Marx no o sea no estoy inventando vayan a la página 63 está reflexionando Marx a el último pago la página 63 estás reflexionando en qué es aquello que queda al final de una reflexión relativa a lo que sea una mercancía por ejemplo en la tercera línea del pásrafo 1 dice la fuerza de trabajo humana en estado líquido o el trabajo humano crea valor pero no es valor como dice Dussel es la fuente del valor ¿no? se convierte en valor al solidificarse al pasar a la forma objetiva ¿no? en el tercer pásrafo dice desde este punto de vista la chaqueta es portadora de valor ¿no? o sea no solamente de valor de uso sino también de valor aunque esa propiedad suya no se trasluzca ni siquiera cuando de puro gastada se vuelve transparente o sea en la chaqueta no se ve el trabajo que el ser humano ha desarrollado durante la producción no se ve o sea aquí ¿qué trabajo se ve? no se ve y después de eso dice y en la relación de valor del lienzo la chaqueta solo cuenta en ese aspecto esto es como valor corporificado o sea en cuanto hecho material por decir que sería la solidificación como cuerpo que es el valor ahora aquí está lo duro su apariencia abotonada no es obstáculo para que el lienzo reconozca en ella un alma gemela afín el alma del valor todo valor tiene alma y el alma no se ve esto es teología no es una mera metáfora es una teología secular o sea en toda mercancía o en todo valor de uso hay algo que no se ve que es el alma es el contenido de lo material y por eso dice sin que el hambre cuando lo dije por primera vez la gente uuuu lo hacía no el contenido de lo material es espiritual que tal lo ven y el contenido de lo espiritual es material eso todo el mundo está dispuesto a aceptar es que es materialista pero aceptar que el contenido de lo material es espiritual ¿no? y la reflexión dialéctica conduce a pensar que si el contenido de lo espiritual es material entonces el contenido de lo material es espiritual es decir esa es la naturaleza de la reflexión dialéctica ¿se entiende cómo? ¿no? entonces ¿hacia dónde conduce la reflexión relativa a lo que es el valor? en el tercer paso no voy a empezar antes la página 51 dualidad del trabajo representado en las mercancías en un comienzo la mercancía se nos puso de manifiesto como algo bifacético como valor de uso y valor de cambio ¿no? este la sobredeterminación o sobredimensión de que la mercancía es en sí misma valor de cambio ha sido desarrollado hasta el éxtasis por la economía política clásica ¿no? y Marx es quien muestra de que es tan fundamental el carácter de uso del valor como el de cambio y por eso dice más abajito he sido el primero en suponer críticamente esta naturaleza bifacética del trabajo contenido en la mercancía como valor de uso y como valor de cambio toda mercancía es valor de uso este es un comentario mío toda mercancía es valor de uso y de cambio hasta ahí estamos de acuerdo ¿no? pero no todo valor de uso es mercancía ¿no ve? hasta ahí también estamos de acuerdo ¿no? no todo valor de uso es mercancía aquí surgen las preguntas todo valor de uso tiene valor sí por eso vale pero todo valor es valor es valor de uso ya si se dan cuenta ¿no? no todo valor a ver o sea aquí me me está dando vueltas la cabeza porque en el mundo andino bueno ahí yo creo que es un poco por el tipo de reflexión que este Marx está haciendo al respecto porque está bien apegada a la economía política clásica ¿no? la economía política clásica toda la reflexión que hace sobre el valor de uso y el valor de cambio especialmente el valor de cambio es óntica y Marx en parte está siguiendo esto ¿no? y por eso la reflexión está relativa a digamos la relación entre un ser humano y la mercancía sigue siendo única y sigue apareciendo el individuo pero nunca aparece la comunidad ¿no? o sea no un poco más abajo digo ¿no? ¿quién se relaciona con el valor de uso o el valor de cambio todo eso? esto siempre pone el ejemplo de un individuo o una persona eso hace más eso hace la economía de la espiritualidad pero hasta ahorita yo no he visto bueno no he yo creo que ahora voy a tener que volver a leer los tres tomos de la una para perseguir todas estas cosas ¿no? es decir ¿cuándo hace el pasaje de lo social a lo comunitario? voy a tener que ver ahora es otro tipo de lectura el quien hasta ahora es siempre un individuo ¿no? y en el capitalismo es así pero nosotros queremos estar más allá del capitalismo queremos delinear el camino con el cual podemos salir más allá de la modernidad del capitalismo entonces ya no puede ser solamente el individuo tiene que ser también un pueblo o una comunidad ¿si se entiende? y la forma de la negociación cambia y esto aparece muy bien en los pueblos originarios lo que tiene que ver con la comunidad nunca es hecho de modo individual siempre de modo comunitario y lo que hace el pueblo de modo comunitario por la comunidad por principio es inútil no se sustrae no se somete al criterio de la utilidad propia del utilitarismo del capitalismo ¿si se entiende? o sea es un gasto innecesario las fiestas patronales son un gasto innecesario están tirando el dinero todo lo que han agafado y parece que todo eso es más fundamental que el valor que está siendo tematizado acá ¿si se entiende? o sea es más importante lo que hace el pueblo como pueblo que lo que hace un individuo como individuo y no estoy negando la importancia de lo que hace el individuo como individuo por ejemplo dar la vida ¿no? o sea dar la vida tiene valor ahora sigue su forma del héroe ¿no? en el capitalismo todos los días millones de seres humanos dan la vida para que el capital exista se acabo de ver esta mañana un artículo en el cuadro dice no el neoliberalismo es el modelo más ¿cómo se llama? genocida que se ha producido en la historia de toda la humanidad mata miles al día pero miles en pleno proceso de producción ¿no? están dando la vida están dando la vida ahora voluntariamente no porque no les queda de otra dice también de que pues estaba viendo de que ahorita el principal traficante de mano de obra es escrava es a varios ahorita ¿no? y que lo complejo de la cosa es que trafica con mano de obra esclava castrada y Estados Unidos lo sale muy bien y nunca dice nada porque obviamente eso no atenta a los derechos humanos cuando atenta a los intereses del imperio eso sí atenta a los derechos humanos ¿no? porque los derechos humanos son los del imperio ¿se entiende? lo estoy queriendo decir el tercer paso uno dos tres el cuarto paso así como la chaqueta y lenzo son valores de uso cualitativamente diferentes son cualitativamente diferentes los trabajos por métodos los cuales llegan a existir el del sastre y el del tejedor pero básicamente para bueno el trabajo del sastre y el del tejedor se puede comparar ¿no? y su producción puede tener que ver directamente con la reproducción del capital ¿dónde está? o ¿qué tipo de diferencia cualitativa pudiese tener el trabajo que está directamente ligado a la reproducción de la vida como el de las madres por ejemplo o el de la producción del alimento en concreto digamos como el de los campesinos ¿no? entonces un comentario de este servidor aquí también hay que distinguir entre el trabajo del obrero en la fábrica y el trabajo del campesino ¿no? está en la agroindustria el campesino está produciendo alimentos pero tipo Monsanto por decir o sea hay que distinguir entre el trabajo del campesino y el trabajo del comunario por el pueblo originario ¿sí se entiende? o sea no es lo mismo el primero se enfrenta a la máquina en la fábrica el segundo se enfrenta al campo en la parcela puede ser agroindustrial o no y el último se enfrenta a la madre naturaleza y es distinto o sea no es el mismo tipo de relación y porque no es el mismo tipo de relación la consideración no puede ser la misma ¿se entiende esto compañeros? desde el punto de vista del capitalismo ¿cuál es más útil? desde el punto de vista de Marx con Marx con Ginkielander ¿cuál es el fundamental? o sea ¿cuál realmente tiene valor? ¿no? y cuando decimos ¿cuál realmente tiene valor? no cuál cuesta más en el mercado sino ¿cuál es el que sirve para la reproducción de la vida? ese sería ¿no? y ahora otra vez hay que dotar de contenido al concepto de vida ya no es nomás la vida ¿no? un mundo en el cual pueda vivir mucho eso es ingenuo ya ¿no? el mundo de la vida ¿cómo se llama? de los de primer mundo ¿qué es? no van a saltar están viendo en Europa ¿no? este está ganando la derecha no por casualidad o sea lo que ellos tienen no lo van a compartir no lo van a compartir no van a bajar en su nivel de consumo aunque se esté muriendo el sur página 53 ahora una reflexión relativa a lo que sea la utilidad en general como creador de valores la primera línea de la 53 de uso como trabajo útil pues el trabajo es independientemente de todas las formaciones sociales condición de la existencia humana necesidad natural y eterna de mediar el metabolismo que se da entre el ser humano y la naturaleza y por consiguiente de mediar la vida humana entonces este pasajito ha sido muchas veces citado y comentado últimamente hasta por los marxistas del antropoceno bueno el trabajo es independientemente de todas las formaciones sociales han existido siempre formaciones sociales antes del capitalismo no hay formaciones sociales condición de la existencia humana eso sí necesidad natural y eterna de mediar el metabolismo que se da entre el ser humano y la naturaleza esta estas líneas les encanta a los marxistas ecologistas no el ser humano transforma la naturaleza transforma o la destruye no en el caso del capitalismo no y la naturaleza transforma al ser humano más adelante hacia aquí está esa es la definición relativa a aquí me traje de la cita completa voy a tener que dar un salto olímpico al respecto de aquí está dice Marx no a ver pero comentaré con calma esto porque esto es otra vez el concepto de metabolismo es bien indígena sigue presuponiendo que la naturaleza es obvia sigue presuponiendo lo que al ser humano va a transformar y lo que ha hecho la capitalismo y en la modernidad es el marco categoría que está detrás del pensamiento ecológico no es destruir la naturaleza no sabe cómo hacer que ella pueda ser ser productora de vida en sentido pleno porque piensa que es objeto la naturaleza ¿no? entonces hay metabolismo o no hay metabolismo en el sentido de que el ser humano transforma transforma la naturaleza del mismo modo que la naturaleza transforma el ser humano en el momento en el cual el ser humano concibe a la naturaleza como objeto ahí se corta todo el proceso ¿no? es como si el hijo que le dijera a la madre tú para mí no eres madre ni mujer ni nada o sea tú eres un objeto ¿no? y la trata como objeto o sea corta la relación ¿no? entonces hay metabolismo cuando hay una relación de reciprocidad y eso tiene que ver con la forma como se concibe a la naturaleza y el modelo es el el sujeto moderno el ser humano moderno es el menos capaz para él es el más limitado para él ¿y más? ¿cómo es? estoy yendo a eso estoy yendo a eso ¿me digo? y por eso cuando más al final de su vida dice ah que va el primer tomo hay que volver a escribirlo yo estaba pensando ¿y si yo no lo escribo? me voy presumido en nada con todo esto Dios mío nosotros todo esto que estamos descubriendo yo no sé si si se han dado cuenta ustedes ¿no? esto me ha pasado varios veces lo que pasó varios veces y los jardineros los de Chimilco así se lo tienen pero es clarísimo por ejemplo ¿no? este donde vive este servidor enfrente al lado tenemos una ventana grande y ahí afuera habían arbolitos siguen habiendo arbolitos y nos daba el sol de pleno en las tardes solamente en invierno pero como estaba el arbolito nos quitaba el sol y nos lo solicitaba por el sol porque es una frialera en ¿cómo se llama? en invierno entonces a mí se me ocurre le diremos al jardineros que nos lo poden para que nos echa el sol no si como al jardineros por favor nos lo podria joder para que tengamos sol en invierno si por amor y no el siguiente año otra vez empieza a crecer ¿no? el jardineros se nos va a cortar la fría de una bola tenemos algo para que al jardineros que lo poden si como no el jardineros ya no creció y desde ese entonces nunca más crece o sea el árbol capta la intensidad hay una convención entre su orden no diría que hay un árbol que no tiene el cerebro pero cognitivo del árbol y el nuestro si no quiero que creces no creces ¿se entiende? ¿cuánto? ¿cuántas veces? ¿y de qué modo? muchas veces hace la maternidad eso con la maternidad y ella no crece ¿si se entiende? ¿no? ahora digamos ¿qué tipo de beneficios paralelos pudo habernos dado si es que le dejábamos crecer en el campo o normalmente porque sí o sea inmediatamente no tenemos ese tipo de conocimiento ahí hay hay metabolismo no no hay metabolismo hay relación sujeto a ejemplo listo no esto hay que seguir pensando dándole vueltas todos los valores de uso son combinaciones de dos elementos material natural y trabajo la naturaleza material natural la está haciendo Marcos si se hace abstracción quedará siempre un sustrato material cuya existencia se debe a la naturaleza y no al concurso humano siempre queda quiera que no quiera siempre queda un sustrato natural entonces al final de este párrafo dice aquí está el problema el trabajo por tanto no es la fuente única de los valores de uso que produce de la riqueza material hasta ahí estamos bien de acuerdo el capitalismo dice sin capital o sea sin dinero somos nada y para que haya dinero y capital tiene que haber trabajo es la única fuente a partir de la cual hay que crecer o sea no la toma en consideración a las plurales a los padres diciendo no aparte de trabajo tiene que haber naturaleza eso es fundamental de lo contrario es imposible entonces dice el trabajo es el padre de esta como dice William Penn y la tierra es su madre la tierra es la madre si la tierra es la madre el ser humano es su hijo y por qué es aquí el padre si se entiende como es compañeros si el hijo se vuelve el padre y cuando se vuelve el padre es castiga a la madre por eso es que ya no digo la modernidad sino occidente ya no digo la modernidad sino occidente existencialmente es la cultura o civilización menos capacitada para entender formas humanos y novedades naturales por qué por su característica matricita matricita desde los griegos en adelante fíjense lo que dicen los sabios de los pueblos originales otros días les voy a hacer la reflexión completa porque se nos acaba el avión dice por qué es que los occidentales los europeos los modernos no conocen a Dios no conocen a Dios no pueden conocer si Dios es Dios es porque es el Padre ¿quién sabe en última instancia quién es el Padre? si no es la madre la única que sabe en última instancia ¿quién es el Padre? es la madre y en consecuencia la única que sabe dónde está el Padre es la madre cuando el Hijo niega a la madre niega la posibilidad de tener el conocimiento de los del Padre por eso no conocen no pueden conocer la naturaleza de la divinidad porque han negado a la madre ¿se entiende? ya estamos en otro plano compañeros cuando los pueblos originarios sí ¿por qué? porque no han negado a la madre todo moderno es moderno porque niega a la madre por eso no tiene madre es literal el Padre no tiene madre es literal no solamente es matricida es feminicida existencialmente la denigra ¿ustedes entienden? está bien ¿no? ahora yo quiero ver a partir de esto a dónde llega Marx pero eso explica la lectura de los restos en este tiempo todo eso para ver qué 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 ¿no? entonces dice ah este maestro son sus ocurrencias del maestro pero iré a esto porque ya se nos está acabando el tema los métricos lo indispensable es inútil lo indispensable es inútil está pegado pensamiento crítico punto info ahí está pensamiento crítico punto info ahí está entonces en la página 202 hace una reflexión sin que la menos a propósito de qué 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 es eso de la madre entiendo entonces dice Kinkielama porque aquí la reflexión es cuál es la naturaleza de lo útil y de lo inútil porque lo más fundamental para la vida es lo inútil dice Kinkielama quiero para terminar hacer presente un artículo de Le Monde Diplomatique fechado el 18 de febrero de 2011 si pueden encontrarlo yo lo busco no lo he encontrado pero si pueden encontrarlo por favor me lo envían Le Monde Diplomatique edición para América Latina el 18 de febrero del 2011 ¿no? tiene un título dice Kinkielama más o menos ya ya con segundas intenciones dice equívocos y mistificaciones en torno de una deidad indígena andina el fantasma del pachamanismo ¿no? se trata de una crítica reveladora de esta posición o sea a quienes revela es a los que están criticando eso quiere decir porque a veces cuando uno hace una crítica se está deschapando a sí mismo más que deschapar a uno que han criticado dice la cita completa solo un país ha rechazado la Corte Internacional de Cancún destinado a combatir el cambio climático Bolivia antes que los mecanismos de mercado previstos por el texto suscrito en diciembre pasado el presidente boliviano Evo Morales prefiere ponen entre comillas un nuevo paradigma planetario para preservar la vida la defensa de la tierra madre la pachamanma y así se apela a una tradición indígena que contribuiría a descolonizar la atmósfera sigue el artículo por su parte la declaración final de Cochabamba sugiere que para poner un fin a la destrucción del planeta el mundo debe no solo se descubrir y volver a aprender los principios ancestrales y los modos de obrar de los pueblos indígenas sino reconocer la madre tierra como un ser vivo y acordarle derechos propios una idea que suscitó la atención de una parte del movimiento antiglobalista fin de la cita y ahora dice que se nota el tono irónico es su saber leer un texto al final del artículo viene la condena de estas posesiones en nombre de la cientificidad moderna expresada por un científico moderno y prosocialista hace poco para descalificar al socialismo chalista ¿no? en la prensa colombiana en un programa tipo televisa algo así grande le hacen una entrevista a Heinrich un socialista sobre el supuesto ideologo del socialismo del siglo XXI le entrevista usted que sabe usted que ha estado se son luchados en que le puede partir la madre a este gobierno bueno yo estoy diciendo ya de frente a las cosas como se dice entonces aquí utiliza no dice al final del artículo viene la condena de estas posiciones en nombre de la cientificidad moderna expresada por un científico moderno y prosocialista David Harvey da demora digamos el pacito oficial ahorita ¿no? entre comillas desde David dio un curso sobre capital similar al que lo estamos dando pero ahí le dan apoyo hasta la editorial ¿no? se enteraron de que va la de capital ¿no? que no solamente tiene salario un buen seminario todo tipo de cosas sino la posibilidad de la transcripción inició todo eso y versos nosotros lo publicamos y se lo han publicado todo cambio aquí nos dan a patar en el trasero bueno antes que no estén vamos a ir entonces la cita de David Harvey la página 203 no me estoy inventando aquí está dice sensible a la urgencia de la crisis ecológica el geógrafo David Harvey rechaza toda dicotomía entre sociedad humana y naturaleza está la la cita ¿no? porque está diciendo humanos cita a David Harvey los seres humanos como cualquier otro organismo son sujetos activos que transforman la naturaleza según sus propias leyes la saciedad humana produce pues a la naturaleza de la misma manera que esta última determina a la humanidad los seres humanos producen a la naturaleza wow no que la están destruyendo o sea ¿qué pasó? ¿no? de la misma manera que esta última determina a la humanidad ¿no? ¿qué quieren? o sea que la naturaleza es la que se está encargando de hacer pasar de hambre con las constantes aquí hacia el ser humano no es una aplicación mecánica de esto leído como se llama como catecismo sin reflexión siempre todas implicaciones detrás pensar la transformación de todo lo cual ecosistema implicaría pues no tanto defender los derechos de una hipotética madre tierra como codificar las formas de organización como codificar las formas de organización social que la han producido o sea lo único que hay que hacer es modificar la organización social y después de eso se arregló estos problemas está dejando intacto el problema de que la naturaleza sigue siendo objeto es el fundamento de la modernidad ahora viene el comentario de Hinkieland dice David Hardy como científico empírico se luce todo el problema a un problema de un mecanismo de funcionamiento a la madre tierra la considera una hipótesis que además le parece sumamente insegura ¿no? en cambio el marco catégico del pensamiento moderno eso no es una hipótesis es una verdad empírica o sea que la naturaleza sea objeto es una verdad empírica comprobable en cambio la idea de la madre tierra es una hipótesis la reducción a un mecanismo de funcionamiento es obvio la sociedad humana produce pues a la naturaleza de la misma manera que esta última determina a la humanidad su mecanismo de funcionamiento la considera como respuesta por tanto reduce la respuesta a un problema de funcionamiento de un mecanismo sigo con Jinkielandre pero la referencia a la madre tierra no es ninguna hipótesis es un argumento de la razón mítica quien dice que es marxista y no ha hecho una digestión de Oroch y de Benjamín es cualquier cosa menos marxista para llegar a nuestra conclusión ¿no? lo sabes vía Jinkielandre ¿no? es una argumentación vía del marco categoría que está presupuesto en última instancia desde el cual uno lee la realidad repito pero la referencia a la madre tierra no es ninguna hipótesis es un argumento de la razón mítica que para un científico empirista por supuesto no es ningún argumento por eso queda bueno sin embargo este argumento de la razón mítica boliviana contesta a la razón mítica subyacente bajo las argumentaciones de Harvey quien ni tiene conciencia de esta razón mítica suya es también parte de mitos la gran diferencia entre los pueblos originarios y Harvey es que Harvey es ingenuo del tipo de mitos que están presupuestos detrás de su relacionariedad científica de los cuales es completamente ingenuo ignorante es más lo desprecia en cambio los pueblos originarios son conscientes que detrás está un mito es el argumento del progreso infinito es la razón mítica que está detrás de ahí pero esta razón mítica del empirismo es la razón de los problemas que tenemos que solucionar y que este movimiento boliviano intenta solucionar y aquí viene lo duro de toda la página 204 de este libro es acaso más mítico es refugir a la madre tierra que es refugir al mito del progreso infinito en ambos casos solamente que toda la gente a la jardín piensa que no está detrás de un mito es más ni siquiera conoce piensa que se está detrás de una manera empírica demostrable cuantificable quien cree y parte ingenuamente de todos los conocimientos que ha producido la modernidad es ingenuo sigue atrapado en el texto de la modernidad no ve más allá de la pobreza no va a ver más allá de la modernidad la capacidad de la intuición de ver más allá de lo moderno lo tiene castrado más bien la pregunta sería ¿cuál mito lleva a la razón? ¿o cuál mito es más nacional? el problema no es si parto o no de mitos en última instancia parto de mitos el problema en última instancia es saber cuál mito nos conduce a la racionalidad y la racionalidad aquí es de la vida ¿con qué tipo de mitos podemos producir un conocimiento gracias al cual podamos superar todas estas contradicciones en las cuales nos ha sumido el capitalismo y la modernidad y ahí la racionalidad moderna enterita se cae se cae no sirve entonces dice Jinkieland llevamos adentro un lavado de cerebro de siglos y posiblemente de milenios por eso yo hago el juicio a occidente ya no a la modernidad solamente que nos hace pensar que el mito del progreso infinito es algo realista y el de la madre tierra no lo es cuando es exactamente al revés volvemos a la cita de Marx y con esto vamos a terminar la página 53 el trabajo por tanto no es la fuente única de los valores de uso que produce de la riqueza el trabajo es el padre de esta y la tierra de su madre si un padre protesta el capitalismo es así o la modernidad pero ya no estamos al interior del capitalismo estamos más allá de si se entiende entonces ahora hay que invertir los términos de tal modo que podamos pensando por Marx ir más allá no solamente del capitalismo y la modernidad sino también del propio Marx ¿está bien? bueno compañeros ya se nos acabó el tiempo y nos detenemos acá hasta hasta la siguiente oportunidad hasta la siguiente oportunidad gracias 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 Gracias.